Hola, hola amigos, amigas, Felipo Beltrán, un placer saludarles en este 19 de abril de 2023. Vámonos con las noticias de la Cámara de Diputados, porque se puso interesante la discusión. La diputada Marisol García Segura invitó a Eddie Small al Congreso de la Unión para hablar del tema de discriminación, sobre todo en redes sociales, porque menciona que la derecha, además de criticar, por supuesto, a las mujeres por pensar distinto, por vestirse diferente, por comer en lugares que a la derecha no le parece. Miren las críticas, pero también la gente que apoya la cuarta transformación. El caso del empresario y modista Eddie Small, que habló fuerte y claro. Esto es México Informa. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Esto es México Informa. ¿Qué hacer ante la discriminación que existe en las redes sociales? Resulta que ahora la derecha se dice la guardiana de la libertad de expresión, cuando son ellos los que durante años censuraron programas, publicaciones, obras de teatro, películas, entre muchas otras. Es increíble también que se digan defensores de todas las causas, cuando son ellos los que pagan por publicidad engañosa. Y en la tribuna de esta Cámara, en las curules, nos insultan, nos denigran y además escriben su odio a través de estas páginas personales. No sigamos permitiendo que el odio sea usado como campaña política por parte de la oposición, porque ante su falta de argumentos, sólo atinan al insulto, al enfrentamiento, a criticarnos por las cosas más absurdas, como la forma de vestir, en donde hacemos el súper, los lugares en donde comemos, visitamos, nuestra familia, etc. Entonces, este foro nace como una primera forma de comenzar a hablar en este ámbito legislativo y plantear para combatir la discriminación a través de las redes sociales, que se reforme el artículo 9º de la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación con el objetivo que se considere como discriminación, la promoción del odio y la violencia. A través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación y redes sociales. Y ahora quiero cederle el micrófono a un influencer que en los últimos años ha dado la nota y los gritos por ser un hombre privilegiado, que ha dado la vuelta al mundo y que además está con la Cuarta Transformación. Y eso indigna mucho a los conservadores, porque ellos como desprecian todo lo que no es de la altura de ellos, la desprecian. También, pues por eso critican a Edi y por eso vivía la tarea de invitarlo, porque pienso que él también es una víctima de las redes por el odio, por estar él de acuerdo y a favor de una Cuarta Transformación, de la cual estamos trabajando de sol a sol muchas personas. Y que creo que un empresario como Edi, pues también tendría que estar, no solamente Edi como empresario, sino todos los empresarios de México tendrían que estar dando la batalla para una transformación verdadera. Así que, sin más preámbulo, te doy el uso de la voz, mi querido Edi Esmoli. Bienvenido a esta Casa del Pueblo. Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y sobre todo compartirles. Yo creo que venimos de muchas mis concepciones durante muchas décadas, donde no se ha quedado claro que una cosa es el ser, otra cosa es el tener, que se debe de respetar el origen, que se debe de enaltecer el origen, porque origen es destino, que se debe también de seguir preservando todas nuestras tradiciones, nuestras culturas, porque somos multiculturales a final de cuentas, tanto a nivel global como a nivel país, por supuesto, que debemos de aprender de todos aquellos que nos dieron origen a esta gran nación y que al revés, en lugar de hacer muchas veces lo que se hace, no sólo en redes sociales, con clasismo y con racismo, en vivo, en directo, y por supuesto que también digitalmente, que se, en vez de enaltecer y de conocer y de involucrarse con todos estos pueblos originarios, muchas veces son discriminados, son sobajados, son malbaratados, son poco apreciados. Y yo que vengo de una casa donde tuve la fortuna de crecer con unos padres que me enseñaron que todos merecemos respeto, que todos merecemos tener valor. ¿Por qué? Porque todos valemos como seres humanos. No importa nuestra cartera, no importa nuestra raza, no importa nuestra religión, no importa nuestra preferencia sexual, no importa nuestro género, lo que importa es quiénes somos, qué aportamos a la sociedad, qué queremos, qué podemos dejar de semillas positivas en este mundo. Unos venimos un tiempo corto, unos mediano y uno largo, pero no importa la cantidad, importa la calidad, y eso es a lo que venimos todos, a dejar calidad de vida hacia nosotros principalmente, primero porque si no hay autoestima, no se puede tener amor al prójimo, no se puede tener cariño al prójimo, no se puede tener empatía, no se puede tener fraternidad, no se puede tener entendimiento, todo empieza por uno, desde los padres, si aquí hay muchos jóvenes, pero también hay padres, que los padres sepan que la educación que ustedes les siembren a sus hijos los primeros 10 años, seguramente será el reflejo de su adolescencia y después de su adultez. Entonces, tenemos una gran responsabilidad también como tíos, como amigos, como compañeros, de generar entornos de virtud, y los entornos de virtud se hacen justamente reconociendo a cada uno de las personas que a final de cuentas nos topamos día a día en nuestra vida. Es un poco difícil a veces cuando vienes de tener la suerte de haber crecido en una casa con equidad de oportunidad, que es lo que yo tanto peleo, y voy a seguir peleando de aquí hasta el último día de mi vida, y dejaré las semillas para que más gente peleen por lo que dejo, es la equidad de oportunidad, porque no se le puede exigir, y esto lo digo contundentemente y claramente, no se le puede exigir a nadie que se desarrolle, que no se le garantizó desde nacimiento, educación gratuita y de calidad, servicios de salud gratuitos y de calidad, techo de calidad y, por supuesto, cómodo y que se puedan desarrollar en una familia sin que unos estén encima de otros, que se desarrollen también con un alimento vasto y nutritivo, porque los primeros ocho años de edad es cuando se nos desarrolla tanto el tema cognitivo como el tema físico. Y, por supuesto, que hoy en día también servicios de transporte gratuito, porque si no, cómo llega la gente a sus colegios o cómo llegan a los servicios de salud. Y quiero decir otra cosa, y servicios digitales gratuitos para toda la población, porque si pretendemos usar la parte digital y las redes sociales, y también por eso hablo de la parte digital, a beneficio de la sociedad en vez de estar buscando cómo perjudicar, pues hoy en día es un acervo cultural y educativo lo que hay en las redes sociales. Si le damos acceso a la parte digital gratuito a todos con una buena conexión y logramos esto, va a complementar con los servicios educativos que demos. También va a complementar con los servicios de salud, porque en muchos lados alejados de este país, y a lo mejor ustedes me ven vestido así, conozco el país en todos sus rincones, municipios, estados, y hasta podría decir que colonias, porque me educaron desde chico a recorrer el país y por carretera, porque es la única forma en la que puedes conocer tu país. En avión conocerás unas partes, en carretera lo conocerás todo, y hasta en las partes donde no puedes entrar, porque si no conoces eso, por eso es que discriminan en redes, por eso es que discriminan en persona, porque como no conocen derivado de la ignorancia, para mejor no exhibir su ignorancia, exhiben lo más pobre de su ser. Y eso es lo que ya no podemos permitir en este mundo, porque esto no es una cosa exclusiva del país, es una cosa mundial, global, que está perjudicando el tejido social, porque nuestros niños están creciendo con bullying, están creciendo acosados, están creciendo con miedo de desarrollarse, con miedo de ser ellos mismos, con muchísimos traumas, ansiedad, depresión, y eso no lo podemos permitir como sociedad, entre todos tenemos que construir un tejido social, con autoestima seguro de sí mismo, donde se le reconoce a todos, por quien es, no por lo que tiene, no por su color, no por su religión, vuelvo a repetir, no por su género, ni por su preferencia, al contrario, no, hay una cosa que quiero comentarles, que se dice mucho y que debemos de empezar a cambiar para entendernos, se dice por los siglos, todos somos iguales, es una mentira, todos somos diferentes, pero merecemos todos un trato igual, y un respeto igual, porque justamente nuestras diferencias, es lo que nos hace complementarnos, ¿por qué? porque por eso es que somos tan diversos, entonces cuando decimos todos somos iguales, es un error, no, todos somos diferentes, nacemos diferentes, con condiciones diferentes, eso no nos hace más, ni menos, pero todos merecemos un trato igualitario, y un respeto igualitario, y nadie tiene derecho de pasar encima de nadie, bajo ningún término, ningún motivo, y eso es lo que, cuando me invitó la diputada Marisol, dije con mucho gusto si voy a la Ciudad de México, y con mucho gusto hago esto, porque estoy muy interesado, en que crezcamos en entornos de virtud sanos, y no en entornos donde son tóxicos, y donde a final de cuentas todo mundo se intoxica, y terminamos intoxicando a toda la sociedad, la intoxicación empieza emocional, sigue mental, y después se vuelve la intoxicación física, porque con tal de una válvula de escape, de la ansiedad, la depresión, y todo lo que nos genera esta sociedad, que se la vive diciéndote, con estereotipos, cómo tienes que ser, de qué color tiene que ser tu piel, qué te tiene que gustar, de qué género tienes que ser, entonces la gente agarra la válvula de escape, hacia las adicciones, entonces si no componemos desde el origen, desde la educación de padres, y luego por supuesto que en los colegios, y hacer esta conciencia social, también nos está pegando, en la parte de las adicciones, hay que tener mucho cuidado con esto, no permitirlo, poner un alto, hacerlo con respeto, con argumento, y con sustento, porque violencia genera violencia, y es lo peor, así vean a alguien agrediendo, hay que buscar la forma, en la que hagamos esta conciencia, no podemos agredir, porque entonces estaríamos igual, y entonces se vuelve, el cuento de nunca acabar, y es donde hay apelo, a lo que tanto, los conservadores no han entendido, y han querido criticar del presidente, el presidente cuando sacó abrazos, y no balazos, lo hizo con el fin, de que no se genere violencia, que genere más violencia, y la prueba es, de que acaba de salir en el Inegi, y si gustan corroborarlo, y revisarlo, porque a mí me gusta estar al día de todo, hoy se publicó, lo pueden ver, cómo bajó el índice de robo, el índice de violencia, y el índice de muchas incidencias, de violencia que traemos heredadas, y no voy a decir, solo desde el sexenio de Calderón, porque yo no tengo pena de decir nada, ni tengo un pelo en la lengua, porque nuestra sociedad está sufriendo, gracias a toda la irresponsabilidad, de gobernantes por décadas, que se dedicaron a aplastar al pueblo, a generar solamente riqueza para ellos, sectorial, a hacerlos a un lado, a no garantizarles desde nacimiento, ningún tipo de equidad, de oportunidad, y ahora sí, salen con la estupidez, y también gente, de otro tipo, que no tiene que estar también, en décadas pasadas, haber gobernado, diciendo, el pobre es pobre porque quiere, no señores, el pobre no es pobre porque quiere, el pobre es porque por décadas, no se les garantizó, la equidad de oportunidad, cómo quieren que se desarrolle, un ser humano, si no le dan equidad de oportunidad, cómo pueden pretender, que esa persona tenga el mismo desarrollo, que alguien que nace garantizado en la escuela, garantizada la salud, garantizado el alimento, el techo, el transporte, y hoy en día la conectividad, así que la próxima vez, que también los discriminen, o los hagan para abajo a alguien, por decirles, el pobre es pobre porque quiere, ya tienen cómo contestar, y cómo decirles a estas personas, no puedes decir eso, porque tú creciste, con eso que a mí me faltó para desarrollarme, y ahora no nos toca irnos al pasado, nos toca irnos al presente, y por eso estoy en pro de esta transformación, porque me di cuenta, que es un proyecto a favor, del bienestar colectivo, de toda la nación, y de la equidad de oportunidad, y que no se puede, apretar un botón después de décadas, en un segundo, y decir, no den programas sociales, como ningunean, porque también ningunean, a los que reciben programas sociales, y les dicen maiciados, y les dicen morenakos, y les dicen un montón de cosas, y lo digo con todas sus palabras, y sus puntos, y sus ideas, porque no estoy de acuerdo, y así a mí me haya tocado, crecer con equidad de oportunidad, pues más aún, tengo doble responsabilidad de luchar, porque todo mundo tenga equidad de oportunidad, los programas sociales, se tienen que dar en un gobierno, en el cual llegó el presidente, con su gabinete, con las legislaturas, en una herencia, donde no había equidad de oportunidad, donde ya había hasta adultos mayores, que ya habían trabajado toda su vida, y se les había negado, hasta sus prestaciones, se les había negado, la oportunidad de poderse retirar dignamente, cómo quieren que llegue un nuevo gobierno, e inmediatamente genere, un programa de equidad de oportunidad, cuando tienes miles de gentes, que ya están de edad avanzada, y que les tienes que ayudar, con un programa social, entonces, el camino a seguir es, seguir apoyando con programas sociales, y al mismo tiempo, generar un esquema, en el cual, se pueda dar la equidad de oportunidad, de nacimiento, a todas estas personas, que están naciendo ahorita, y las generaciones, llegará el momento, en que se dé la vuelta a la generación, y ya habrá todo mundo, nacido con equidad de oportunidad, del país, eso será en 30, 40 años, y entonces, los programas sociales, la misma gente te dirá, no los necesito, me garantizaste cómo desarrollarme, hoy, tengo una manera, de salir adelante, y de esa manera, el país crece, recibe muchos más ingresos, y entonces, hay más dinero, para generar hospitales, carreteras, infraestructura, y se vuelve un país, de primer mundo, pero de equidad de oportunidad, porque el primer mundo, capitalista, no es un ejemplo, el primer mundo, ejemplo, es ese que te garantiza, la equidad de oportunidad, donde no hay un solo, persona pobre, porque hasta la persona, que no quiera hacer nada, suponiendo, sin conceder, por lo menos, va a tener garantizado, escuela, salud, techo, alimento, transporte, y conectividad, y ya de ahí, para el real, que cada quien se desarrolle, como cada quien quiera, pero no podemos pretender, que el país siga así, ni el mundo siga así, porque esto no es exclusivamente, del país, es global, el problema que tenemos, y es por toda la irresponsabilidad, de creer, que hay élites, de creer, que alguien es superior, que alguien merecen hacer, teniendo oportunidades, y alguien merecen hacer, si no, y de ahí, se deriva, y se desencadena, toda la discriminación, y todo el ninguneo, pero cómo vas a ningunear a alguien, que no le dieron, una oportunidad de desarrollarse, al contrario, es al que deberías de jalar, y deberías de ayudar, porque a esa persona, no se le dio oportunidad, así que, luchemos juntos, todos, no hay diferencias, no tiene por qué haber diferencias, la belleza se lleva en el corazón, y no en la cartera, y la cartera es otra cosa, y lo que tenemos que ahora ver, es de qué manera, le damos belleza a todo el mundo, de la gente, y la belleza es no teniendo también, carencias, tanto emocionales, mentales, familiares, y espirituales, así que, pues eso es a lo que, vine acá, lo comparto con ustedes, yo sé que a veces, es difícil ver a alguien, que es, sale en la televisión, y de repente dicen, está muy lejano, lo ves a lo mejor, con su personaje, y no entiendes, o mucha gente, no puede entender, de dónde viene, y cuál es su conciencia social, yo lo que los invito, es jamás juzguen a un libro, por su portada, lean el prólogo, y luego lean el libro, y entonces sí, ya pueden hacer una sinapsis, de lo que leyeron del libro, cometemos el grave error, y esto tiene mucho que ver con discriminación, en redes y personalmente, que juzgamos solamente por ver, y eso es un error, y la otra, no hay supremacías de ningún tipo, no hay supremacía blanca, no hay supremacía de ningún tipo, no permitan eso, y pongan un alto, con respeto siempre, pero no lo permitan, porque no existe, todo eso, lo crearon, para generar diferencias, entre los seres humanos, y generar una pugna, entre todos nosotros, a nivel mundial, es momento, de que cambie, por medio de estas generaciones nuevas, y yo que no estoy tan, yo ya estoy medio, marruco, yo ya voy casi, a mis 50 años de edad, pero, estoy muy conectado, con los jóvenes, y me interesa muchísimo, darle la vuelta, a la generación, muchas gracias, y pues, aquí estamos, y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, gracias a Diezmol, por tus palabras, que nos resuenan, a todos en el corazón, te lo agradezco muchísimo, también quiero agradecer, una vez más, a mis compañeras, a Adriana Bustamante, a Valeria del Partido Verde, a mi compañera, licenciada Beatriz, Betty Olivares, de LICUVE, y los invitamos, en este momento, sí, aplauso, aplauso, los invitamos, en este momento, que nos bañamos, al salón de protocolo C, donde vamos a hacer, nuestro foro, ya en, yo creo que unos, cinco minutitos, en lo que subimos, nos sentamos, y nos acomodamos, para dar comienzo, a este foro, recuerden que la violencia, se combate con el esfuerzo, sigamos luchando, hasta que el respeto, y la dignidad humana, se hagan costumbre, muy buenas tardes, gracias. Bravo. Gracias, señor, ya no voy a hacer caso, de los comentarios, que me hagan aquí, ayer, caí, caí lamentablemente, en la intriga, de alguien, que dijo, que Eddie Small, había dicho, cinco razones, de las cuales, por las cuales, yo no puedo ser presidente, no solo no es cierto, sino, habló muy bien, de mi persona, y lo único que dijo, es que, no tenía experiencia, para gobernar, que es, el argumento, el pretexto, que usan, muchos, para descalificar, pero no es su caso, fue, muy cálido, y muy gentil, hacia mi persona, y aquí, yo, solté un exabrupto, como él bien dice, es mi responsabilidad, pero no la chingan, en venir a intrigar, así es que ahora, aunque sean compañeros, en los que confío, y todo, voy a checar, antes cada cosa, que digan, para no, ser incorrecto, o injusto, pues ahí tienes, la información, y por otro lado, también tenemos, un pequeño, video, que se esté compartiendo, en redes sociales, porque, le fue como en feria, a Lorenzo Córdoba, Isiru Murayama, allá en Mexicali, Baja California, y es que, una valiente ciudadana, le dijo, a este señor, y a su monaguillo, como se le dice, coloquialmente, que no tienen vergüenza, porque siguen atacando, a la cuarta transformación, aun cuando ya están, fuera de este instituto, electoral, así fue como, los encararon, traidores, vividores, ey, ey, ponselo enfrente, les damos la bienvenida, son personas, no gratas, en Baja California, traidores a la democracia, nos han quitado, el derecho, de reformas, importantes, para el progreso, de México, para el progreso, de nosotros, no vamos a entrar, no vamos a entrar, compartan por favor, no nos permiten compartir, porque es de verdad, lamentable, su presencia, a lo largo de nuestro país, aquí está, siguiendo con esa guerra, de mentiras, con esos discursos, manipuladores, manipuladores, ustedes tuvieron, acercar, la institución, de la democracia, la institución del pueblo, esa, que nos da el unísimo derecho, a los de arriba, a los de abajo, y a los de arriba, a los milenios, como ustedes, como usted, y a usted, y a todos los consejeros, pueblos, de lujo, pueblos de lujo, y privilegios, porque no tengo aquí los extras, ni los profesionales, vives, de los delincantes, y todavía repiten la dirección, ustedes no van a ir, con el encargo, de que, hubiera un, un hábito, que, la capaz, con esas sucias, estrategias de campaña, con esas sucias, estrategias, Lo siento, pero no tenemos confianza, discúlpenme. Estamos aquí desde la reunión donde le rende que decía a este personaje que tenemos aquí en España, al corrupto, al democrático, a quien estuvo 12 años y ahora resulta que viene a seguir manipulando la ley. ¿Qué te parece, amigo y amiga? Pues felicidades a esta valiente ciudadana. Yo soy Filippo Beltrán con este resumen informativo. Como siempre, también te invitamos a nuestras redes sociales y te recordamos que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos y escuchamos en un próximo video. Bye, bye. Chau.